Hola, la conversación que vamos a tener hoy se llama Mediamorfosis porque tiene que ver realmente con la innovación y la creatividad, pero está inspirada en una empresa con 100 años de historia que se enfrenta al cambio que han tenido los medios y decide apostarle a crear un laboratorio en casa donde se le da tiempo a un equipo interdisciplinario para pensar. Entonces esta es la breve historia de este proceso. Ante la vida personal o profesional de cualquiera de nosotros, uno se encuentra permanentemente con dilemas y los dilemas surgen porque el entorno que nos rodea a todos es dinámico, no es estático. Y las situaciones son muy sencillas, uno tiene dos opciones, o hace algo con el dilema y lo resuelve o no hace nada. Lo que tiene que tener uno muy claro en la cabeza es que coja el camino que coja, hay consecuencias. En este caso tomamos la decisión de hacer algo. ¿Qué sucede cuando uno decide hacer algo que se está enfrentando a un problema creativo? ¿Cómo se define un problema creativo? Es la diferencia entre lo que yo tengo y lo que yo quiero tener. Ahora bien, cuando yo decido asumir un problema creativo me enfrento al cambio. Intentarme al cambio implica cambiar mi identidad. Eso lo tengo que hacer con mucha claridad y ser consistente porque de otra manera no voy a lograr mi meta. ¿Qué implica cambiar mi identidad? Implica entender con mucha claridad lo que soy, lo que creo ser, lo que quiero ser y lo que rechazo, según nos dice Carlos Rojas. ¿Cambiar entonces qué propone? Nos propone crecer y cada día ser más grandes. Cambiar nos hace ser más competentes, nos hace mirar al otro con mucho respeto, darle la oportunidad que sea un espejo de nosotros mismos, crear empatía. Y la creatividad y la innovación no es una cosa loca. La gente a veces cree que la creatividad es la bohemia y es el que se vista más loco y el que llegue tarde porque es un artista. Para nada. Es una cosa absolutamente metódica, sistemática y organizada. Es enfrentarse a un problema y entenderlo, es sentarse juiciosamente y dar una solución y es llegar a ejecutarla con mucho cuidado. Es entender que fondo y forma no funcionan separados, son lo mismo. Cuando uno encuentra un diseño al que nada le sobra, al que nada le falta, que no se despega, es porque la persona entendió que fondo y forma son lo mismo. Es entender que hay un espacio para la creatividad, que hay muchas soluciones para los problemas y que son válidas y que uno de acuerdo a su identidad escoge distintas maneras de hacer las cosas. ¿Cuál es el resultado? Es un mundo mágico y maravilloso de opciones. En nuestro caso, que era nuestro producto de líder, subimos 30% de las ventas el primer mes, 300% de nuestras suscripciones el primer mes, hicimos nuestra marca otra vez relevante y le quitamos 20 años de edad. Es decir, ¿cuál es el mensaje aquí a las empresas? El mensaje es que le apuesten a la creatividad y a la innovación y el mensaje para ustedes es que no dejen de creer. Muchas gracias.